Tengo una invención electrónica que quiero que veas, ¿sí? Se ve algo así. Nos encontramos en Mineral del Monte y pues venimos aquí porque vamos a otros pueblitos más siguiendo a un gran amigo que ya más adelante van a poder ir viéndolo, pero queremos llevarles esta experiencia con nosotros porque pues debemos de recuperar la inversión, pero en este pueblito, aparte de su gastronomía muy reconocida que son los pastes, vamos a utilizar o vamos a ir a una actividad que tienen muy importante en aquellos tiempos. En este pueblito mágico que era la minería, aquí hay un bonito museo, ya habíamos tenido la oportunidad de venir aquí, pero pues queríamos traérselos pues a ustedes, ojalá, ojalá, ojalá nos permitan el acceso al museo ya que el museo se encuentra en la parte de atrás y pues antes ya volamos el dron y les quiero regalar unas bonitas imágenes de cómo es esta plaza municipal que tienen aquí en Mineral del Monte, la verdad una belleza, una belleza y esperemos que el clima nos ayude un poquito más. Pero pues vamos a hacer lo que se puede, entonces pues vamos con ellos y bienvenidos, esto es Traveling Temazcalaba. En esta experiencia no vengo solo, aquí están estos cracks, Fabián, ¿qué hay pana? ¿Cómo andamos? Todo bien. ¿Todo fine? Sí. ¿Primeras impresiones? Está bien. ¿Sí rifa? No me puedo quejar. ¿Tú, Alfonso, cómo vas? Igual todo bien aquí. ¿Sí? Aquí todo correcto. ¿En qué es Real, no? Real del Monte. Ajá, en el Real del Monte o Mineral del Monte, al menos así les llaman aquí, pero por el letrero que hay acá atrás, es Real del Monte. ¿Te vas a tomar tu foto? Tu pic de turista, ¿no? ¿Tu foto facherita ahí? Te tomas tu pic de turista. Sí, sí, sí. ¿Te vas a tomar tu pic de turista de que sí viniste aquí? A lo mejor. Dice, a lo mejor. Dice, no se curó. A lo mejor, ¿no? A lo mejor. Pero bueno, mira, hay que colarnos en esa foto de esos señores. A ver, ¿qué hacemos? Ahorita, hay que ir a ese museo de este... Está en la esquina, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué hay. Tuvimos mala suerte, vamos a llamarle de esa forma. Era aquí, en este edificio se encontraba el museo. Nos comentan que ahorita estaba cerrado y pues ya nos está agarrando la lluvia. Entonces, cambio de planes, vamos a probar los pastos de donde son originarios. Ya más o menos sabemos en don, entonces vamos a ello. Vénganse. Bueno, Travelovers, la lluvia nos sorprendió. Vean nada más cómo se encuentra aquí. A mis espaldas está lloviendo. Entonces, pues decidimos, pues, venir a probar los pastos a donde son originarios. Y bueno, donde ya habíamos tenido la oportunidad de venir son el pasto servillar. No nos están pagando, al contrario. Pero nos gusta mucho este lugar porque vean nada más la vista. Déjenle cambiar la cámara. Ahí está la iglesia. Todo el centro de Real del Monte. Y, ay, papá. Vean nada más. Aquí, degustar de un pastecito y de un cafecito. Sí, cómo no. Y luego con esta lluvia, uf, 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 de maravilla. Y vean nada más a quién tenemos por acá. Estos masters ya luego, luego agarraron su lugar. Están teniendo una cita muy romántica ustedes dos. ¿No? Ay, no. ¿Cómo ves, Alfonso? Ustedes ya se agarraron aquí a la... No, 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 no. Ay, perdón, perdón. Ya se agarraron ahí el lugar chido. Pero bueno, vean nada más. Entonces, ya que traigo mi cubrebocas. Vamos con unas tomitas de los pastes que, uf, delicia, delicia. Y continuamos en este tour porque ya nos agarró la lluvia. Y esta es la primera parada de tres que tenemos que hacer. Entonces, pues, vamos con ello. Bueno, Travel Lovers, pues, de esta parte, en la parte de atrás, se encuentra lo que es el mercado de aquí, de la comunidad. Y, pues, llama la atención cómo es que tienen un lugar establecido, pues, para comprar y más detalles. Entonces, pues, vamos con unas tomitas de este mercado porque llama la atención y, pues, es parte de lo que es la cultura de esta comunidad. Parece como una central, ¿no? Ajá. Cálmate, si no se explica nada. ¿Tú lo ves? Se re-viaja tu amigo, ¿eh? De verdad, ¿eh? Se re-viaja, ¿eh? A ver, vamos, vamos con nuestros mitos. Como en alguna parte del video bien lo mencioné, teníamos que visitar tres pueblitos mágicos para llegar a este tercero, en el cual teníamos que llegar prácticamente de noche porque lo importante se encontraba el día domingo. Así fue como nuestra segunda parada fue Huasca de Ocampo. Y nos gustó mucho porque se los llevamos en tiempo real. Entonces, aquí les dejo un pequeño fragmentito de lo que pasó en el live. Y después nos vamos a otro pueblito más. Pero, 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 bueno, ya a lo largo del video, a lo largo del video, ustedes se darán cuenta qué fue lo que pasó al final. Continuamos. Foto perfecta con esas letras. Pero, ¿qué pasa? Mira, mira, pendiente, eh, pendiente, 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 pendiente. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que quiere, quiere lograr esas fotos de Instagram. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Mira, eh, ojo, eh. Eso, 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 se logró, se logró. Se logró, se logró. Entonces, pues, como ven, andamos en Huasca Travel Lovers, andamos en una, en una travesía, por recién se ve de esta manera. ¿Dónde, cuál fue la primera parada, Alonso? Ah, Real del Monte. Real del Monte. Fue un pastecito. Fue un pastecito. Ahí se grabó video. Ahí se grabó video. Aquí ya no. Aquí, aquí ya no, porque entre el agua y más situaciones, pues dijimos, ok, un live, un live. La señal se presta para el live. Y, pues, enos aquí. En nuestro segundo recorrido, la verdad, la pasamos muy bien y nos gustó mucho llevárselo a ustedes en tiempo real y fue a hacer un pequeño resumen de lo que sucedió ahí. De todos modos, pueden ver ustedes más a detalle el video, porque se los dejamos el link aquí abajo en los comentarios. El camino era largo y nos faltaba un tercer pueblito para llegar al cuarto, lleva por nombre Nestitlán. Pero ese era nuestro destino final. Por ahora, teníamos que llegar a Totonilco. Y, bueno, esto fue lo que pasó. Y, bueno, esto fue lo que pasó. Ahorita estamos en el kiosco, haciendo unas tomas y lo bueno es que no hay nada de gente. Sí, porque ayer había un montón. Y no nos iban a dejar hacer nada, ¿verdad? Y estamos echando el dron todavía, pero ya puta nada de gente. Todo muerto. Bien erizo. Como el 1 de enero. ¡Ay, güey! Confirmo, eh. Confirmo. Tú, Fabis, ¿qué haces, Paná, Fabián? Sí, cuando me ves. Sí, cuando me ves. La verdad está donado muy chido. Muy chido. Ahora sí que la temática del papel picado. No, con detallitos hay que la iglesia, que el nombre. 10 de 10. Muy facherito, ¿no? Muy facherito. Bueno, bueno, de este lado les explico qué es lo que hay en esas carpas. Ahorita están vacías por la hora, pero pues en todas esas carpas hay puestos de comida, de gastronomía, artesanías y más. Entonces, pues bueno, ahora sí que así es la temática que se tienen. Al menos para entrar aquí al centro, ahí es donde se encuentra la entrada. Entonces, este, ahí se puede entrar. ¿Todavía tienes sueño, máquina? Sí, sí, ¿cómo que te enseño? Uf, ojo. Me quedaron dormiendo los moscos. Pobrecito, lo picotearon los moscos, ¿verdad? Los moscos estaban picados. Bueno, entonces, vamos a ver un poquito acá los detalles del papel picado, banda. Ahora sí que, como les dije, estamos aquí en Mestitlán y en todo el papel picado, dice MXA o Mestitlán. También en algunas, este, pues del papel picado se encuentran lo que es las imágenes de la iglesia. Entonces, también se encuentra ahí como que dibujado. Y la verdad está todo muy, muy bonito. La verdad, me fascinó cómo es que adornaron aquí el kiosco. Entonces, para que se den una idea de esta belleza. Hay unas letritas allá. Ahorita les dejamos ahí unas imágenes. Pero vamos con unas imágenes mejor de todo el centro. ¿Sí o no, Alfonso? Sí, vamos. ¿Va? Vámonos. Vámonos. Mosquitos. Mosquitos. Va a ser mosquitos, Fabián. Y bueno, como ustedes bien saben, pues nuestro amigo Antonio, el cual nos invitó. Él está a cargo de la Orquesta Regina Coeli, Coro y Orquesta, donde pues eran los encargados o fueron los encargados de amenizar lo que son las fiestas religiosas de la comunidad de Mestitlán en Hidalgo. Y pues bueno, no queríamos aprovechar la ocasión. Y para ello, pues, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si nos vamos con unos pequeños clips del trabajo que hace? Porque la verdad es fenomenal. Entonces, pues, para que lo escuchen en acción a él, a todo su equipo de orquesta y de coro. ¡Va! 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 crowdss! ¡Va! ¡Gracias! 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 Personas que nos hicimos encontrar en el camino Pero gracias a Dios Y gracias a que hemos aprendido de nuestros errores Hemos llegado tan lejos Nos han llevado, nos han traído Hemos llorado, hemos sufrido Hemos todo Creo que todo este proyecto se basa De experiencias De recorridos, de risas De diversiones Si me hubieran dicho desde el principio Que llegaría hasta este lugar Con grandes amigos Créanme que Ni yo me la creía Hoy, que esto sirva como recuerdo Que a pesar de las diferentes circunstancias Las cosas se pueden hacer Claro, con sus debidas medidas Pero que quede como un recuerdo Al menos para nosotros De que con esfuerzo, dedicación, entusiasmo Y buen trabajo Se puede llegar muy lejos Uno nunca sabe en dónde va a estar el día de mañana Ni mucho menos con quién Y creo que este viaje nos ha dejado De hecho He tardado tres meses Casi dos Para poder trabajar este video Ya que lo quería dedicar De alguna u otra forma especial Darle el tiempo La dedicación que requiere Para poder expresar Lo que se llevó en esos momentos Porque créeme que no cualquiera Dedica de su tiempo De su esfuerzo De sus habitaciones De sus recursos Para poder llevar A cuatro chicos Están lejos Creemos que las personas Las personas son buenas Y lo son Pero a veces nos toca Aprender a la mala Y creo que eso es parte Del crecimiento Que nosotros tenemos Estamos aquí para aprender Y no No para dejarnos caer A la primera pedrada Porque si no Ya estaríamos abajo Y no seguiríamos con el proyecto Y creo que de eso No se trata Se trata más De crecer como personas De comunicar De dar a conocer Un sentimiento Que puede hacerse A través de internet Nos llaman locos Si Pero ve hasta Donde nos ha traído Nuestra locura Gracias a Dios Gracias a ti Gracias a las personas Que creen en nosotros Hemos llegado A estos lugares Inimaginables Y esperamos Que este solamente Sea la punta del iceberg Que está por venir Porque gracias a ti Gracias a las personas Que confían en nosotros Hemos llegado Hasta este lugar Muchísimas gracias A mi amigo Antonio Muchísimas gracias A su coro Muchísimas gracias A todas las personas Que nos han puesto En estos maravillosos lugares Yo soy Julio Esto es Traveling Temazcalapa Nos vemos Hasta la próxima Chau chau Un placer Agrade hurtos Gracias.